Música Juan Freidy es muy relevante porque la prensa local hoy día juega un rol clave en nuestro desarrollo Yo quiero decirle a la comunidad que en este instante nos observa que los periodistas, los reporteros y comunicadores también queremos un nuevo hospital un nuevo estadio, queremos un aeródromo, queremos más empleo queremos mejor salud, mejor educación Ese es el compromiso nuestro, el interpretarlos y el comunicarle este sentimiento a nuestras autoridades para forjar un mejor Linares y un mejor Magul Sur Y en este contexto el Colegio de Periodistas ha celebrado con un conversatorio muy entretenido, muy dinámico esta fecha, que es una fecha de unidad porque somos una familia de periodistas, reporteros, de comunicadores tenemos ese objetivo, luchar por nuestra comuna y forjar la identidad esta noticia por ejemplo no va a ser en Canal 13 o en TVN, pero va a ser en Canal 5 que es nuestro canal al que tenemos que cuidar y respetar el periodista allá con experiencias, no lejano porque ahí está Santiago y provincia es lo mismo el tema se maneja de la misma manera el estar en un estareamiento es tan grande como el municipio, es lo que se instala, es lo oficial de lo que se diga ¿es complicado y se hace difícil para hacer televisión? es complicado y se hace difícil como la labor también de estar en terreno, ¿por qué? porque acá uno tiene la labor de contar lo que se hace desde un punto de vista y le facilita al periodista una parte de la información pero la otra también la puede buscar el periodista o muchas veces somos la fuente completa y entregamos toda la información y nuestra política en este caso lo que siempre ha tratado de implementar es que la autoría que uno asesora o que le toca darle los contenidos hable de todo no lo bueno y lo lindo y lo feo nos quedamos callados y miramos para el lado aquí y lo que siempre se trata de hacer como asesoría comunicacional es hablar de lo bueno y también de lo malo eso es lo que se trata en una asesoría comunicacional, ser el nexo entre los medios de comunicación y las autoridades esa es la parte compleja porque yo he estado en los dos ámbitos, esa es la parte compleja de este lado como la del otro, ir a buscar la fuente, estar en terreno, estar en los plantones, preguntar lo que nada se quiere preguntar entonces también los dos ámbitos del periodismo tienen lo bueno, lo malo, lo feo la voz federina del periodismo es otra zona, en nuestra región, no quiero representar de esa manera desde ese punto de vista, como está viendo el tema de la zona, de la región el centro de la Comunidad Nacional es lo mismo, el periodismo es de todas partes se debe investigar y se debe plantear lo que la comunidad es la sociedad necesaria Yo creo que más allá, como tú bien lo dices, del trasfondo, yo creo que a nivel nacional no somos tanto más distintos. O sea, la finalidad es informar y eso se cumple aquí y en la que habrá aquí de Chile, digamos. Yo creo que el contexto es distinto porque la verdad que ahora hemos crecido en cantidad de medios a nivel local, tenemos más medios televisivos, más medios digitales y eso también nos da más pluralidad también. Y a las personas también les damos oportunidades porque ahora no solo la televisión, sino que también otros medios digitales y más cercanos. La verdad es que yo creo que el contexto ha mejorado mucho. Creo que ahora, como lo mencionaba ya acá en mi intervención, la verdad que somos una familia. Yo creo que nos apoyamos entre todos y eso marca una gran diferencia, incluso a nivel regional. Esto no se ve en Curicó, no se ve en Talca, no se ve en otros lugares. La verdad que da gusto trabajar acá en Linares porque los colegas son simpáticos, porque nos saludan, porque nos apoyamos. Entonces esa es la idea. Yo creo que eso es lo rico también como profesional de poder tener a alguien al lado. Que no, a lo mejor no trabaja contigo, no trabaja en tu mismo medio, pero sí te saluda y te pregunta cómo estás. Yo creo que eso es re importante para nosotros como colegas.